Reír es la mejor medicina. ¿Sabías que 100 carcajadas equivalen a 15 minutos en bicicleta? Reír no solo te llena de alegría, sino que también ejercita 400 músculos de tu cuerpo, reduce el estrés, fortalece el sistema inmunológico y hasta regula la presión arterial. Tu microbiota intestinal es un universo en miniatura. Dentro de tu cuerpo existe un ecosistema de billones de bacterias que influyen en tu salud digestiva, inmunológica e incluso en tu estado de ánimo. Cuidar tu microbiota intestinal con una dieta rica en fibra y probióticos es fundamental para tu bienestar general. El secreto de la longevidad, comer como un monje. La dieta mediterránea, rica en frutas, verduras, legumbres, aceite de oliva y pescado, ha demostrado ser una de las más saludables para el corazón y para vivir más años. Inspírate en los hábitos alimenticios de las culturas centenarias. Tu cuerpo habla, aprende a escucharlo. El dolor, la fatiga, el insomnio o la ansiedad son señales que tu cuerpo te envía para que le prestes atención. No ignores estos mensajes, aprende a descifrarlos y toma medidas para mejorar tu salud física y mental. El poder del descanso, dormir bien es clave para tu salud. Dormir al menos 7 a 8 horas cada noche no solo te ayuda a reponer energía, sino que también es fundamental para la memoria, la concentración, la regulación de las emociones y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Las lágrimas no solo son de tristeza. Si bien lloramos por pena, las lágrimas también cumplen funciones importantes. Las lágrimas basales, por ejemplo, lubrican y protegen nuestros ojos, mientras que las lágrimas reflejas eliminan partículas irritantes. El olfato y la memoria, un dúo imbatible. Los olores tienen una conexión especial con la memoria. Un aroma familiar puede transportarnos en un instante a un recuerdo vívido del pasado, ya sea feliz o triste. Esta es la razón por la que la aromaterapia se utiliza para promover la relajación y el bienestar emocional. El poder curativo del sueño. Durante el sueño, no solo descansamos, sino que nuestro cerebro se pone a trabajar. Un sueño profundo permite consolidar la memoria, procesar emociones y eliminar toxinas del cerebro. Dormir es como darle un reinicio a nuestro sistema. La música, un bálsamo para el alma. La música tiene un efecto poderoso en nuestro cuerpo y mente. Puede reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo, aliviar el dolor e incluso potenciar la memoria. No subestimes el poder curativo de una buena melodía. El cerebro nunca deja de aprender. Nuestro cerebro tiene una capacidad increíble para aprender y adaptarse a lo largo de toda la vida. No importa la edad que tengas, siempre puedes seguir estimulando tu mente con actividades nuevas, como aprender un idioma o un instrumento musical. Nunca es tarde para ejercitar el cerebro.